El cadáver habla, el cadáver dice. El tema está de que deben existir personas expertas para interpretar lo que el cadáver dice. La técnica científica de odontograma es la más utilizada para la plena identificación del cadáver. Con estas pruebas, en este caso con la técnica odontológica, se pueden identificar traumatismos y se puede realizar la identificación del oxiso. Si hablamos bajo la presunción que el cuerpo hallado dejó de existir hace más de seis meses, el experto en conservación de cadáveres, Jorge Moscol, señala que el análisis macroscópico, es decir, lo que el especialista puede observar a primera vista, es el primer paso para analizar. La necropsia macroscópica hoy nos va a dar la causa más probable de muerte. Pero se dice que cuando un cuerpo, en las circunstancias que ha sido encontrado, ha pasado tanto tiempo y está pareciera momificado, nosotros tampoco lo hemos visto, supongamos que él ha sido golpeado, ¿todavía puede quedar esas huellas? Sí, todavía las huellas quedan, las zonas matizadas también tienen unas características, los colores pueden cambiar, pero también se van a distinguir. En la cama de necropsia se procede a hacer una incisión en Y y una necropsia craneal. Es un corte que abarca el tórax y la cavidad abdominal, ya posiblemente el corte en Y será el corte que hacen a nivel de las clavículas y después un corte vertical que llega hasta el pubis. Y también después se saca la tapa del cráneo, digo tapa para ubicarlo mejor, para explorar el cerebro. En esta etapa ya vamos a ver las lesiones internas que se han producido y determinar si estas lesiones internas son la causa de la muerte. El análisis microscópico se realiza a los órganos en los que también indican elementos de muerte. En la toma de muestras, de cada víscero, de cada tejido se toma una muestra para realizar el examen microscópico. ¿Y el microscópico qué nos va a determinar? Vuelvo a decirte, las lesiones grandes que pueden haber llevado a la muerte de inmediato. Ah, ok. Eso nos va a decir. ¿El microscópico, bueno, puede demorar? El microscópico nos va a determinar si ha habido edema de pulmón, si ha habido un infarto, si ha habido zona de contusión. Las condiciones del clima también influyen en la conservación del cuerpo. En este caso, el cuerpo hallado está en aparente estado de momificación. La necropsia empieza también en la escena del hallazgo del cadáver. En la escena, porque en la escena vamos a ver una serie de elementos, cómo es el escenario, para determinar los tipos de lesiones que podemos encontrar. Esta etapa de investigación ya empezó y bajo el análisis científico, los resultados no demorarían más de una semana.